Cholo soy Y no me compadezcas Esas son monedas que no valen nada Y quedan los blancos como tienda plata Nosotros no pedimos nada Pues faltando todo, todo nos alcanza Dejame la puna vivir a las anchas Trepando los pelos detrás de mis caras Arando la tierra, dejando los ponchos Bastando mis llavos Y echame a los vientos La voz de mi tena Dice que soy triste ¿Qué quieres que? No dicen ustedes que Cholo sin alma Y que es como piedra sin voz ni palabras Y llora por dentro Sin mostrar las lágrimas Acaso no fueron los brancos venidos de España Que nos dio muerte Por oro y por prata No un tan pisado Que mató a Tahuapa Tras muchas promesas Bonitas y falsas Entonces ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros te guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven Viven como todos escarban Descarban mientras que son riquezas los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casa De ricos, de ricos, de esclavas Yo lo soy Y no me compadezcas Déjame la punta Vivir a mis anchas Trepando de cerdo Detrás de mis cadras Arábando la tierra Vigiendo los ojos Bastando mis llamas Y echar a tus dedos La voz de mi esquina Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piernas Acaso más blancas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcas ¡Suscr Carolyn! Gracias por ver el video.